Bienvenidos a un nuevo video y sí, Rosángela sorprendió a muchos el día de ayer cuando le advirtió a Pancho Rodríguez que si ella perdía y causaba que ingrese a la ducha, lo iba a contar todo. Esta frase va para ti justo en este momento, guerra avisada no mata gente, si yo me mojo, cuento todo. Pancho, preocupado por lo dicho por la chica selfie, pidió a la producción que nos sigan con el juego. A que maduremos, que demos un ejemplo a los niños en sus casas. De que hay que decir la verdad, ¿con qué estás saliendo? ¿Por qué te pones nervioso Panchito? ¿Por qué te pones nervioso? Yajaira fue mencionada y Johanna Sanmiguel le aconsejó que no se ponga nerviosa, porque eso solo demuestra que entonces sí sucede algo. Sonó la canción de la salsera y fue la chica selfie quien se puso a cantar y dijo que lo contara todo. ¿Qué pasa a mi acoco? ¿No sabes? ¿Esa canción no te la sabes? ¿Sí, tú pues? ¿Cuál, cuál, cuál? Tengo mucho miedo ¡Dale, llama! ¡Dale, llama! Tengo miedo Un ratito, un ratito ya Tengo mucho miedo Escúchame, no entiendo nada Yo sí lo cuento todo Pero al parecer el romance no es entre Rosángela y Pancho, ya que la modelo aseguró que ella no es la protagonista y es donde delata a Yajaira y Pancho, ya que dijo que se trata de alguien que estaba muy cerca de ella. Veamos. Una pregunta Antes que me preguntes, yo no soy la protagonista Yo sé que no, yo sé que no, pero pregunta Ya, siénteme el micrófono ¿La persona en cuestión está a 6 metros a la redonda? ¿De qué? ¿Panchito, Panchitos a la redonda? Panchito, Panchito Tras todo lo sucedido, Pancho no dejaba de mirar a Yajaira, donde la salsera pidió que mejor se vea la salsera. Sigan jugando ¿Quieres decirle? Panchito, Panchitos a la redonda Panchito, Panchito No, quíteme el micrófono Yo no jugando Claramente Rosángela sabe si existe algunas salidas entre el chileno y la salsera O a lo mejor es ella la cupido entre Yajaira y Pancho Chicos, ¿cómo están? Ya estoy lista para irme a hacer, pero... No voy a negar que estoy nerviosa porque de verdad que difíciles son los juegos, al menos para mí Oye, eso es difícil porque tengo muchos defectos Pero podría ser que soy muy perfeccionista para mis cosas Por ende, cuando las cosas no me resultan como quiero, suelo frustrarme ¿Y tú qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios Gracias por ver este video Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo Aquí en AEGossip